Nego, ¿cómo te llevas con la tecnología? ¿Te gusta? Por ejemplo, los partidos de fútbol, mirás en el teléfono, mirás en el televisor, ¿te gusta aprender? ¿Estás mucho con el teléfono? ¿Con WhatsApp, con Instagram? Sí, como todo. La verdad que sí, que el teléfono muchísimo todo el tiempo, a todos lados y sí, por ahí demasiado, pero sí. En otras cosas no, pero teléfono, mucho. ¿A veces pensás que tenés que frenar? Sí, a veces no te das cuenta y no estás haciendo nada, pero estás volviendo en el teléfono sin hacer nada, sin darte cuenta y una cosa te lleva a la otra. Sí, pero bueno, es lo que hay hoy. ¿Sufrí lo que sufrimos? Es decir, ¿lo que hacemos todos? Sí, creo que sí, la mayoría. Y él hablaba de fútbol, de los partidos. ¿Sos de sentarte a mirar mucho fútbol? Sí, miro, miro. Bastante. Me gusta mirar, me gusta diferentes ligas, seguir, estar al tanto. Me gusta, sí.